El IBEX 35 frena su ritmo este martes, el selectivo español pierde un 0,3% a media jornada. Liderando estas caídas está Endesa, que está retrocediendo un 1,7% después de presentar sus cuentas correspondientes al primer trimestre de 2018. La compañía ha logrado aumentar su beneficio un 47%, no obstante el mercado lo está castigando este martes a media jornada. En la parte alta de la tabla nos encontramos con las subidas de IAG, que está repuntando un 1,7%. En el resto de mercados europeos se encuentran en la misma línea que el selectivo español. El DAS 30 está cayendo un 0,4%, al igual que el K40, que está perdiendo un 0,35%, y el fucio británico, no obstante, está repuntando un 0,12%. Habrá que estar atento a Donald Trump, que ayer por la noche señalaba que informará sobre su decisión sobre el acuerdo con Irán en esta jornada, en torno a las 8 de la tarde, hora española, y es una decisión que mueve el precio del petróleo. El Brent en estos momentos se encuentra por encima de los 76 dólares. Una decisión que también marcará Wall Street y que moverá al resto del mercado. Los 7 en estos momentos se encuentra por encima de las 7 de la tarde, hora española, y la gente lenta a las 8 de la tarde. El nuestro amigo Galner y el otro amigo Galner, xoastra el breakfast de la tarde, hora sería especial del tomador. Vaya la marca. El otro amigo Galner y el otro amigo Galner, xoastra el puntoval. El otro amigo Galner y el otro amigo Galner puñan. Los 8 en estos momentos se encuentra por encima de las 8 de la tarde. Gracias.